Hoy os traigo una receta de costillas al horno con una salsa espectacular. ¡Venga, vamos! Aquí tenéis las costillas, unas costillas de cerdo que las he partido por la mitad. Ajo, perejil, mostaza, en grano, agua, vino, un poco de zumo de limón, un poco de vinagre, aceite de oliva y virgen extra y sal. Empezamos sazonando las costillas por ambos lados. Echandole el aceite, el ajo picado y el jugo del limón. Todo eso lo untamos bien con las costillas, con nuestras manos y a limpias. Damos la huerta y todo se impregne muy bien. Las colocamos con la carne pegada a la bandeja y el hueso hacia arriba. Agregamos agua y vino blanco. Ahora lo llevamos al horno que ya tenemos precalistado a los 120 grados. A los 30 minutos le damos la vuelta a las costillas. De vez en cuando abrimos el horno y echamos una cucharada de caldo por encima de las costillas para que no se sequen mucho. Una vez terminado de hornear las costillas, sacamos la bandeja y el caldo que no haya quedado lo echamos en un cazo. Cuando empiece a hervir echamos una cucharada de mostaza. El vinagre. El perejil. Lo dejamos reducir. Sazonamos un poquito. Y tenéis las costillas ya fuera del horno. Y la salsa que os he comentado. Si queréis la podéis echar por lo alto de las costillas. A mi me gusta que cada persona se eche a su gusto. Espero que os guste y hagáis estas costillas. ¡Hasta otra vez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!